Que oscura esta la ciudad, las luces de navidad, que ya no las quiero ver Si tu no estas es inútil mi libertad, la casa sin arreglar, pregunta cuanto te falta pa' volver Tengo tantas ganas de colgar esta llamada, ir volando ahí a tu lado Siento que es tan grande lo que queda por vivir, que la distancia no podrá Esconderte en el espejo, escoger lo que se ha hecho, y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho Que no importa estar tan lejos, pero guárdame tus besos, que así la distancia no podrá Cierra la puerta, cae a los miedos que te dicen que no, que ellos no maten todo lo que queda pendiente Siento tu aliento si me susurra en el teléfono, se hace pequeño y la distancia no podrá Esconderte en el espejo, escoger lo que se ha hecho, y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho Yo creo que no importa estar tan lejos, pero guárdame tus besos, y así la distancia no podrá Tengo tantas ganas de colgar esta llamada, y tomarme ahí a tu lado Siento que es tan grande lo que queda por vivir, que la distancia no podrá Esconderte en el espejo, escoger lo que se ha hecho, y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho Que no importa estar tan lejos, pero guárdame tus besos, y así la distancia no podrá Esconderte en el espejo, escoger lo que se ha hecho, y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho Que no importa estar tan lejos, pero guárdame tus besos, y así la distancia no podrá Que no importa estar con los ojos